Música Con la izada del pabellón nacional a las 7 y 30 de la mañana en los predios de la Facultad de Ciencias Médicas y Clínicas ubicadas en el edificio 850 en Albrook, la Universidad Especializada de las Américas dio inicio a las festividades del Mes de la Patria. La presencia estudiantil fue notoria en el acto cívico que organizó esta casa de estudios para rendirle honor a Panamá. Lisette Pérez García y Lisbeth Montero fueron las encargadas de izar el pabellón nacional. A medida que los primeros rayos del sol reflejaban su calor, el rector de la UDELAS, Dr. Juan Bosco Bernal, expresó su alegría y su orgullo por ser panameño y además por el privilegio de hacer patria a través de la enseñanza a nivel superior. En medio de los actos cabe resaltar la oportuna y elocuente participación del poeta panameño Manuel Orestes Nieto, quien mediante una alocución nos llevó a hacer un recorrido por la historia, destacando la labor de grandes panameños a los que debemos el honor de ser república y de ser un país libre y soberano. Para UDELAS Oficial, Saray Morales.